El importe va a superar los 7 millones de pesos en premio, donde vamos a empezar con un valor de 800 pesos, el valor del título, donde van a haber cero acierto, el valor a cero acierto será de 20.000 pesos, premio, y serán de 7 rondas el día 22 de diciembre. Habrá una primera ronda de 100.000 pesos, una segunda ronda con premio a bingo de 200.000 pesos, una tercera con línea de 30.000 pesos y un bingo a 300.000 pesos también. Ya pasaríamos a la cuarta ronda con una línea de 40.000 pesos y un pozo a bingo de 400.000. En la quinta ronda seguiríamos con una línea de 50.000 pesos, con un premio a bingo de 500.000 pesos. Y ya en la sexta ronda, ahí tiene la particularidad que la línea va a ser de 100.000 pesos, y el premio a bingo será una Ford Ranger doble cabina, 4x2. Pasamos a una séptima ronda, donde continuamos diciéndoles que es importante la línea de 100.000 pesos, en el séptimo premio a línea, y un pozo, un premio a bingo, será de una Toyota doble cabina, también 4x2, y con eso tenemos que agregarle el pozo a bingo acumulado, que será de la Ford Ranger que ustedes están viendo, y tiene la particularidad de que se va a sortear en la bolilla 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!